Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y el 17 de mayo cumplo dos años viviendo acá en Polonia. En el video de hoy les voy a comentar el por qué después de tanto tiempo para mí yo sigo eligiendo Polonia para vivir. Bueno, yo tengo ciudadanía italiana desde que nací y yo ya estando en Argentina tenía ganas de poder emigrar del país, poder tener mi experiencia en otro país, dejar de depender de mis papás porque yo en su momento vivía con ellos. Entonces yo estaba trabajando en un almacén, en una logística y yo quería poder irme y le envío un correo al consulado italiano diciendo que tuve una entrevista de trabajo y que para esta oferta me estaban pidiendo el pasaporte italiano como un requisito excluyente. A los dos días me escriben diciendo si vení te hacemos el pasaporte, no hay ningún problema. Bueno, fui y ese mismo día salí con el pasaporte en mano. Bueno, ahora tenía que elegir un lugar donde poder emigrar. A mí me gustaban mucho los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega. No los elegí esos países, primero por el clima y la oscuridad, que para mí es un factor muy importante, pero el factor principal, el más importante para mí, es que allá el costo de vida es demasiado alto y yo para poder subsistir un mes nada más en esos países tenía que ahorrar más o menos un año o incluso más de todo mi salario en Argentina. Así que por eso es que desistí de esos lugares. Después, más tarde en este video, les voy a comentar mi punto de vista de Polonia y el por qué agradezco no haber ido a esos países. Entonces, después de descartar esos países, se me pasó por la cabeza, ¿por qué no Italia, España, Grecia? Bueno, no los elegí, primero que nada porque yo quería una experiencia totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado en Argentina. En España, como bien saben, el país está lleno de latinos, especialmente de argentinos y yo quería algo totalmente diferente a eso. Además de eso, es que en España no hay casi nada de trabajo, inclusive para los propios españoles, está bastante complicada la situación. Entonces dije, bueno, no, no voy a España. Además, creo que en un par de provincias de España se pagan muchísimo impuesto, así que ese también fue otro motivo porque no lo hice, no lo elegí. Con Italia pasa lo mismo, no hay casi nada de trabajo, se vive mucho del turismo y yo la verdad que no quería eso. Quería una cultura totalmente distinta a la que estoy acostumbrado en Argentina. Entonces me puse a indagar y yo encontré Hungría, encontré Polonia. Hungría lo descarté porque en su momento, pleno COVID, estaban las fronteras cerradas. Y dije, bueno, ese lo descarto y encontré Polonia. Apliqué a grupos de Facebook, soy Benjamín Feola, tengo pasaporte italiano, hablo español, estoy buscando trabajo. Bueno, me cayeron un montón de ofertas de trabajo y eso ya es un punto a favor de Polonia, el por qué lo puedo elegir. Bueno, ya viniendo acá a Polonia, ya con el trabajo, con la casa, todo, eso ya lo han visto en mis anteriores videos, también se los voy a dejar acá arriba para que los puedan ver. Yo empecé a vivir la vida acá y quizás los primeros tres meses, seis o incluso un año, yo todavía no estaba del todo seguro si quería quedarme acá o no. Hoy ya después de dos años puedo asegurarme, puedo decirles a ustedes que sí, que es un país que a mí me encanta para vivir. Primero que nada, me gusta mucho el tema de la seguridad. Acá en Polonia, eso es uno de los factores más importantes del por qué lo sigo eligiendo. En ningún momento vi ningún robo, en ningún momento veo, vi peleas en la calle. He visto gente gritar, pero ninguno sí, ninguna pelea. Eso es algo que me da mucha calma, mucha tranquilidad. Segundo, hay mucho empleo. Acá el español es muy requerido, el inglés también. Especialmente en Cracovia están todas las oficinas de atención al cliente. Y eso es muy bueno para la gente que quiera hacer una primera experiencia o incluso trabajar de eso, porque yo sé que puede llegar a ser el sueño de un montón de gente, poder ganar en Slotis, vivir en un país que es muy seguro, un país muy lindo. Entonces vamos con la seguridad, que para mí es lo más importante. Hay mucho empleo. En cuanto a la economía, si se compara el salario de Polonia con un salario de España, de Italia, de Grecia, es un salario que está muy bien y va muy bien con el costo de vida del país. Acá en Polonia, ya les digo, yo puedo ahorrar mucho, no me privo de nada y eso en Argentina yo sé que no lo iba a poder hacer nunca y seguramente por lo que pude investigar o por mis amigos que están en España me comentan de que no es así, de que no pueden hacer eso y muchos de ellos incluso están investigando para venir acá a Polonia. Me han contactado un montón de gente de España que querían venir y eso es un punto positivo, un punto a favor del país acá en Polonia. Otra cosa, acá lo que es primavera y verano, hay muchísimos eventos, muchísima vida nocturna, hay siempre actividades para hacer, quizás no tanto en otoño e invierno que la gente se refugia un poco más en la casa. Acá la gente se refugia porque por la oscuridad y por el frío. Yo sé que en los países nórdicos allá es incluso peor, entonces yo creo que me deprimiría mucho y no sé si es algo que yo quisiera para mí. Entonces hay mucha vida social acá en Polonia, por lo menos acá en Cracovia. Los paisajes son hermosos, salgo a correr, todo verde acá en primavera, tal visual, río. No me puedo quejar para nada. Sí, no me gusta mucho en otoño o invierno el tema de la oscuridad, el frío más o menos lo manejo, pero lo que es la oscuridad me deprimo un poco, pero para mí no es un factor tan importante. Acá en Polonia yo estoy pagando un 23% de impuestos, que es muy poco a comparación de otros países. Y otro punto a favor para los latinos y latinas, la tengo acá a domi de testigo. Acá las polacas pueden ser de que les gusten un poco los latinos. Sí, les gusta porque somos algo inusual, algo más exótico. Acá en Polonia no hay tantos a comparación de polacos, obviamente. Entonces les llama más la atención. Pelo oscuro, ojos oscuros, la piel un poquito también más oscura. Entonces eso les llama la atención. Y acá yo sé que algo, si están buscando una chica polaca o un chico polaco, van a poder encontrar sin problemas también. Otro punto a favor es que acá las universidades en Polonia son gratuitas. Tenés la opción de estudiar en los fines de semana, pero en ese caso hay que pagar. Inclusive los propios polacos lo pagan, los que trabajan de lunes a viernes, si quieren estudiar los fines tienen que pagar y tienen acceso a la universidad. Otro punto a favor acerca de Polonia es que acá el alquiler, si querés un buen piso, no va a ser tan caro como comparación de otros países. Les voy a dejar también acá el video acerca de toda la información del alquiler, si lo quieren ver también. Cada vez que conozco más a los polacos los siento más parecidos a nosotros. Mientras más los conoces, más similitudes vas a encontrar. Otro punto que es bastante simple es que yo la verdad que estoy muy cómodo acá en Polonia, estoy bien acompañado. Y otro punto, como último punto, pero no menos importante, es que acá en Polonia la gente obviamente habla polaco, como segundo idioma tienen inglés y como tercer idioma mucha gente elige el español. Entonces inclusive podés hablar con algunas personas en español en la calle. Así que según mi punto de vista estas son todas las ventajas del por qué yo sigo eligiendo Polonia como el país en el que yo quiero vivir. Háganme saber de todos modos acá abajo en los comentarios qué piensan, si les gusta Polonia, si lo podrían elegir. Yo sé que hay muchos países como este que son hermosos y que la gente no los tiene en cuenta. Si les gustó este video gente no olviden de darle like y de suscribirse que nos hacen un gran favor. También ahora tienen la opción acá abajo de hacerse miembros del canal que tienen un montón de ventajas exclusivas. Nos vemos en el próximo video gente. Chau chau. 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 Chau.